¡Alumnos! ¿Qué está pasando aquí? Ustedes dos se están peleando como dos maleantes dentro de esta honorable institución. ¡Y yo no! ¡Pupi! ¡Arancito no hizo nada! ¡Él! ¡Él fue el culpable de todo esto! ¡Víctor Rodríguez! ¡Víctor! ¿Ya? ¿Ya qué me? ¡Sel! Por favor, no digas nada. Guárdate tus palabras y vete. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Ni hoy, ni nunca. No voy a seguir perdiendo mi tiempo aquí hablando contigo porque tengo clases. Perfecto, perfecto. Yo también, así que con mucho gusto te acompaño, mi reina. Es que esa chile no se conformó solo con verle la cara de Sopén Codicto, sino que también se la quiere verle encopetado. Bueno, Reo, te va a tocar aceptar la prueba de las duquesas para ponerle un palo a la jefecita esa a la reina. Dejen que Kelly y las duquesas hagan lo que quieran. Igual, nosotras siempre seremos las verdaderas y únicas reinas de toda la ciudad. Romero, ¿qué haces tú aquí? ¿Tú nos estabas despiendo de nosotras? Ya tú vas a ver que cuando le demos un merecido a esos tipos y retomemos el poder sobre la pandilla, los tigres vamos a hacer lo mismo que éramos antes. Sí. Un grupo de verdaderos amigos. Como tiene que ser. Vaya, vaya, pero si ya están aquí. Al final estos tipos no son tan cobardes como parecen. ¿Qué esperan? Que les tuviésemos miedo a unos peleles. Vamos, vamos, vamos. Peleles, que es lo que viene. Ya va, ya va. Pero, ¿quién le dijo a ustedes que van a pelear con nosotros? Vamos, harán. Yo no estoy aquí para perder el tiempo. De aquí no nos movemos hasta que resolvamos esto de una buena vez. Y en eso estamos de acuerdo. Pero la cita es aquí para que ustedes se enfrenten con los nuevos miembros de la pandilla. Eso sí, el reto es sin excusas y hasta caer al suelo. Y el que gana decidirá quién es el líder de los tigres. ¿De los miembros? Pero, ¿de qué están hablando? De ellos. ¡Muchachos! Les presento a sus nuevos rivales. J.C., Nicolás, ¿qué hacen ustedes aquí? ¡Muchachos! ¡Gracias! 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 PEDiste un nرة por andar haciendo tratos con el imbécil en este. ¡Bueno! Basta de charlas familiares. ¡Van a pelear o no! ¡Ya le dijimos que no! ¡Seguro! Porque hasta donde yo sé el código dice que un tigre siempre tiene que aceptar un remo, o de lo contrario, quedan humillados automáticamente. Pero peleen ustedes! ¡Pues peleen ustedes dos, para decirse un tan valiente! ¡No! ¡El reto es con nosotros! Ya ven. El reto era con los nuevos integrantes de la pandilla. Pero en vista de que ustedes dos no quieren pelear, confirmo que sigo siendo el líder de los tigres. ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Y me voy porque... No me gusta estar con perdedores. Ustedes dos no se mueven de aquí. Ya mismo me va a explicar qué está pasando. Hay que reconocer que ustedes han hecho una labor increíble con el canal. Ay, sí. Los niveles de audiencia están altísimos. Ay, sí, claro, porque el público se da cuenta de los cambios. Y ni se imaginan lo que viene. Con Diexoden como patrocinante exclusivo del canal, ya verán que el éxito va a ser inmenso. Esa es la idea, señora Judí. Ay, sí, claro, es que eso me tiene muy contenta. Ay, sobre todo el aumento de los ingresos de mi marido. Además, al público le va a encantar ver a una chica normal y corriente como Cheryl conduciendo el programa con Hendrik. ¿Ah, eso? Bueno, ya que estamos hablando de cosas encantadoras, yo tengo una propuesta que hacerles que no pueden rechazar. Señora Judí, usted y sus buenas ideas. ¿De qué se trata? Se trata de una idea genial sobre mi pequeña Orianita. ¿Sobre Oriana? Claro, Susana. Los señores saben que Orianita es sumamente talentosa y aparte de eso es una niña muy responsable, dedicada y con mucha clase. Un tesoro que no podemos desperdiciar. Ay, pero señora Judí, Oriana ya tiene un puesto dentro del show. Pero no el que debería. Orianita es muy superior a la semplona esa de Cherry. Además, ustedes saben que una niña tan común es hasta la líder de una pandillita. En cambio, mi Oriana, mi Orianita, es todo un angelito. Angelito. ¿Qué significa esto? Yo no tuve nada que ver en esto, señora Judí. Todo fidea de su hija Oriana. Hola. Chao. ¿Ya puede salir, Bárbara? ¿Cómo me vio? ¡Guau, amiga! Casi no te reconozco. Ay, Bárbara, ¿tú crees que eso funcione? Por supuesto que sí, Marijo. Si a la tonta de Cherry le bastó vestirse así para convertirse en toda una estrella, a mí me van a amar. Hola, soy Sandy. Y quiero cantarles una canción. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Bueno, lo primero es conseguir a la señora esa, la importante, para que me contrate. Y después que salga en televisión, ay, mi arancito, mi tigre, se va a volver loquito por mí. Que venga conmigo a la Lucía. Necesito hablar contigo muy seriamente. Mírala. Ahí está. Ya vengo. Voy a hablar con él. No, Bárbara, ¿no ves que estás de mal humor? Ay, mejor nos escondemos, ven. Pero, mami. Mami. Mejor vamos a hablar aquí, porque si vamos para la oficina, sé que me vas a regañar muy fuerte. Y es lo que te mereces por desobediente. Yo te dije a ti muy clarito que te quedarás tranquila, que yo me iba a encargar de conseguirte el puesto en el programa. Pero tú no. Tú tenías que estropearlo todo. Con unas niñerías que no entiendo. Además, todo por culpa del don Nadie ese. Pero, mami, a mí, Víctor, me encanta. Me gusta mucho y yo no pienso, yo no pienso alejarme de él. Pero yo sí puedo alejarte de él. Y ya lo hice, por cierto. Para que te enteres, compré la hipoteca del colegio ese granadillo. Y lo voy a clausurar. Y todos los maldientes que estudian ahí van a tener que buscarse otro lugar. Y tú, bailarín, tendrás que regresar a la aldea de la que nunca debió haber salido. Mami, ¿tú hiciste eso? ¿Cómo lo oyes? Sí lo hice. El colegio ese me pertenece. Y ahora nadie podrá evitar que lo cierre para siempre. Ay, sí, Claudia. Voy a seguir en el show y no solo eso, sino que ya no me tengo que esconder de nadie. Ay, y yo por fin tengo una verdadera amiga en el canal. Ay, qué divertido. Cuando sonríes, te ves más hermosa que de costumbre. ¡Gabriel! ¿Cómo están, chicas? Bien. Bien, hasta que llegaste tú. Y Cheryl, yo me voy al camerino porque no quiero estar cerca de ningún mentiroso. ¡Uy! Pero, Claudio. Ay, Gabriel. Yo sé que tú eres un buen muchacho, pero por lo visto Claudia no piensa igual. Lo sé. Lo peor es que todo me sale mal. Sí, con Claudio y con todos aquí en el canal. Pero te voy a decir algo. Yo creo que lo que a ti te pasó fue una trampa que te montaron para que no estuviéramos aquí. Porque yo estoy segura que tú te mereces el puesto de cantante en el show. Sí, pero eso ya no importa. No, claro que importa, Gabriel. Es más, mira, como yo voy a seguir trabajando acá, voy a hacer todo lo posible para hablar con quien sea y recuperes tu puesto acá. No, en serio, Cherry. Eso ya no importa. Mira, resulta que Yelixa me propuso para que trabajara con ella en la heladería. Y bueno, hasta parece que voy a cantar ahí. ¿En serio? ¡Qué buena noticia! No, no, no. Y eso no es todo. Hay una mejor. ¿Mejor? Sí. Mira, lo que pasa es que el artista que tú ves aquí acaba de firmar un contrato con la mejor estación de radio de la ciudad. Y hasta voy a tener mi propio programa de radio. ¡Oh! ¡Felicitaciones, Gabriel! Esa es la noticia más escuro y que he escuchado en los últimos días. Gracias. Bueno, y por eso ando por aquí, porque quería proponerte personalmente que seas mi primera invitada. ¿Qué dices? ¿Aceptas? ¿Yo? ¿En la radio? ¿Qué linda reunión tenemos por aquí? El santurrón y la falsa Candy juntos. Hendrick, ¿por qué me hablas así? ¿Te pasó algo? Sí, sí pasó. Me enteré del nuevo show de Hendrick y Sherry. ¿Cómo? Ay, por favor, no te hagas inocente que ya te quitaste el disfraz de Candy. Ya lo sé todo, dímelo, respóndeme. ¿Cómo es eso que me quieres sacar del programa para tú quedarte con mi show? Vamos, Sherry, deja de fingir y dime la verdad. Tu única intención era quitarme mi programa. Ya, Hendrick, yo no sé de qué me estás hablando. Bueno, yo creo que yo estoy sobrando en esta discusión. Sí, perdedor, como siempre, estás sobrando. Tú no tienes nada que hacer aquí, Gabriel. Mira, Sherry, yo mejor me voy para no complicarte más las cosas. Pero prométeme que te vas a cuidar mucho. Claro que sí, Gabriel. Pronto vamos a hablar, ¿ok? Ajá. Ahora sí me puedes explicar de qué estás hablando tú, Hendrick. De la verdad, Sherry. Me trataste de manipular todo este tiempo con la cara bonita y la dulzura de Candy. Y todo era un plan para quedarte con mi programa. Chava, un momento. ¿De dónde sacaste tú eso, Hendrick? Y te voy a dejar algo muy claro. Yo nunca me acerqué a ti. Tú siempre me buscaste. ¿Y qué esperabas? Si llegaste al canal haciéndote la buenecita. A Jury vas a llamarme atención. Hendrick, yo siempre fui muy sincera contigo y te dije mil veces que nunca iba a estar interesada en ti. Además, ¿quién te dijo que yo me quiero quedar con tu show? Eso es una locura. ¿Una locura? ¿Te parece una locura? Chicos, vayan y busquen lo que les pedí, por favor, rápido. Te lo voy a traer para que con tus propios ojos veas de lo que te estoy hablando. ¡Mario, tú oíste eso! ¡Claro que lo oí, Bárbara! Si esa señora es una bruja y con escoba y todo. ¡Uy, de las peores! Ahora la rica chona es dueña del colegio y pretende cerrarlo para siempre. Pero no puedo perder mi herencia y mucho menos nuestro centro de estudio. ¡Tenemos que besarlo a mi papito! ¡No, Bárbara! Eso ni pensarlo. Tu papito ya tiene demasiadas preocupaciones, así que esto lo resolvemos nosotras mismas. ¡Ay, pero cómo, Bárbara! ¡Lo tengo! Mira, la única manera de terminar con los planes de esa malgrado es que todo el colegio estemos unidos. ¿Qué? Bárbara, eso es imposible. Si hasta los tigres y las reinas se lo pasan peleando. ¡Uy, Marijo! Pero esto es una emergencia y tenemos que estar todos unidos. Y yo, Bárbara Chiquiquira, grana ni yo, sé cómo hacerlo. ¡Bárbara Chiquiquira, grana ni yo! Hola, compinche. ¿Cómo nos dijiste? Copinche, la amiga, colega. Disculpa, pero tú y nosotros no somos nada de eso. Ha puesto la gallina otro huevo más. Chicas, ¿se puede saber qué les he hecho yo para que ustedes me traten así? Bueno, la verdad es que nada, pero mi sexto sentido nunca salta. ¿Sexto sentido? Pero entonces yo vine defectuosa de pájaro porque yo a duras penas tengo cinco. Escúchate, mira, nosotras jamás podríamos ser tus amigas porque tú eres muy diferente a nosotras y no solamente por tu forma de hablar. Además, yo no sé a qué viene tanto interés de repente porque hasta donde sea, tú te la pasas por ahí hablando mal de nosotras diciendo que somos unas superficiales y amperifolladas. ¿Eso era mentira? Pero yo no he dicho que eso sea malo, pues. Y además, esto las hace ser así todas popularosas, ¿no? Exacto. Y como somos tan populares, no podemos estar hablando con cualquier muchachita. ¿Y qué hay que tener para poder hablar con ustedes? No, me refiero a que no podemos estar hablando con cualquier persona. Sí, muchachas, miren, yo entiendo eso, pero simplemente denme la oportunidad de demostrarles que yo no soy ninguna mala persona y que de verdad quiero ser parte de su pandilla, ¿sí? Pero miren lo que tenemos aquí. Ayer te acercaste a nosotras rogándonos que te dejáramos entrar a nuestro grupo y hoy estás aquí rogándole a las perdedoras. Es que yo sabía que eras una traidora. Ya vas a ver cuando Cali se entere. ¿En qué estaban pensando? ¿Cómo se les ocurre hacer un plan covará para perjudicarnos a nosotros dos? Bueno, es que nosotros no sabíamos que veníamos a eso. ¡Igualito, JC, igualito! Porque cuando nos vieron se pusieron de su lado. ¿Y qué querían? Si ustedes dos no nos dejaron otra opción. ¿Nosotros? ¿Qué tenemos que ver nosotros en esa locura, Vale? ¡Todos, Jorge! Si JC y yo nos cansamos de pedirle que nos harán entrar a los tigres y ustedes siempre nos rechazaban. En cambio, Arán nos dio un chance y ahora somos parte de esta pandilla. Chachos, piensen un poco. Porque Arán les dio un chance justamente hoy. Hoy, hoy Arán tenía que pelear con nosotros dos por el liderazgo de la pandilla. Y es obvio que los utilizó para ganarnos. No, ustedes perdieron porque no quisieron pelear. ¿Pero cómo vamos a pelear con ustedes, Nicolás? ¡Ay, como sea! Lo que nos importa a NN y a mí es que ahora somos parte de los tigres. Aunque a ustedes no les guste. Y si nos disculpan, tenemos cosas mejores que hacer. Vamos, colega. Yo no puedo creer la actitud de JC y de Nicolás. Esto es culpa de nosotros. Nosotros los hicimos sentir muy mal. Sí, tienes razón. Y ya hablaremos con ellos. Pero el que se está saliendo con la suya es Arán y yo no se lo voy a permitir. Eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Entonces, Sheryl, me vas a decir que no sabías nada de esto. ¿No sabías que eres la nueva estrella del show? No, yo nunca había visto... Ay, por favor, Sheryl. ¡Eli, te lo juro! Nunca había visto ese cartel. Ay, cambio, Sheryl, como quieras que te llames. Todos sabemos que tú viniste para acá para sacar a Henry del camino y quedarte con la fama. Finolás, yo no sé qué estás diciendo. Mami, yo creo que tú estás detrás de todo esto. ¿Yo? Ay, por favor, es lo más ridículo que he escuchado en toda mi vida. Pues no me extrañaría para nada. ¿Cómo crees que yo voy a inventar un plan donde tú brilles en el show y yo quede como una nula? ¡Eso no tiene sentido! Por primera vez. Oriana tiene razón. Pero es que yo... Pero nada. Así que confiesa, todo este plan es tu gran obra maestra. ¿Y eso qué significa? Ay, Yerma, que ahora la novata esta quiere sacarnos a todos del show y ya empezó por Henry. No, no, no. Yo no sabía nada. Ay, lo que nos faltaba. El nuevo show de Cheryl y Hendrick. Esto es un atropello y de muy mal gusto. Ay, amiga, de muy mal gusto es el plan que tiene nuestra nueva jefecita. Porque para que todo el mundo sepa, ahora Cherry es la que tiene el poder. El único jefe aquí soy yo. Ay, lo siento mucho, Estrellita, pero eso ya no es así. Entonces, Cherry, ¿nos puedes decir ahora a quién vas a sacar del show? Oriana, Oriana, yo no sé de qué estás hablando. Ay, por favor, farsante, termina de decirnos a quién más vas a sacar. ¿A tu amiga Claudia? ¿A mi hermano? ¿O a mí? Entonces, falsa. ¿Vas a seguir haciéndote la inocente o nos vas a decir de una vez a quién tienes pensado sacar del show? Yo no sacaba a nadie del show, yo se lo juro. Yo no sabía nada de esto. Ah, no. Entonces, ¿cómo me explicas que tu nombre aparece en este cartel? Porque ahí lo dice. El nuevo show de Hendrick y Cherry. Aquí lo único nuevo es que esta igualada se quiere quedar con el puesto de Hendrick. ¡Qué horror! No, no, no. Claro que no. Ay, ya, Cheryl, por favor, dile la verdad. Desde que llegaste, lo único que has querido hacer es quedarte con toda la atención. Y por fin lo lograste. No, Henry, pero tú no puedes dejar que esta novata se salga con la suya. Tú tienes que defender tu puesto y el de todos nosotros. Antes que el programa se termine llamando el show de Cherry. Es que todos los nuevos son iguales, siempre causando problemas. Pero es que yo no sabía nada. Miren, yo no quiero ser animadora, ni este programa, ni ningún otro. Bueno, me cree, ¿verdad? Pues la verdad, yo no sabía nada de este cartel ni de nada, yo se lo juro. Cherry le está diciendo la verdad. Esto lo cambiaron los directivos del canal. Ella no sabía nada. Ven, ven, yo se los dije. ¿Y por qué a mí no me informaron sobre nada de esto? Además que soy el único animador del programa que lleva mi nombre. Bueno, Henry, es que esto era nada más una idea. Ni siquiera está aprobado. ¿Y qué significa esto? Bueno, es que esta era la muestra que le íbamos a dar a los directores. Era algo confidencial. Pero ciertos chismosos del elenco lo arruinaron todo. Yo sabía. Es que yo no puedo creer cómo todavía sigo cayendo en tus mentiras. Esto fue otro chisme tuyo malintencionado, ¿verdad? Yo no soy ninguna chismosa. No. Pero tú, uy, tú eres un patón malagradecido. Bueno, ya, ya. No hace falta que pelees por algo que ya está entendido y solucionado. Ay, ni tanto, porque yo no he entendido nada de nada y eso que ustedes llevan rato hablando. Bueno, aquí lo único que importa es que todos sabemos que este show es de Hendrick y de mi parte te juro que siempre va a ser así. ¿Estás segura de eso? Sí, estoy segurísima. Mira, así yo tengo que hablar con el presidente del canal, lo haré, porque si te quieren votar a ti, soy yo la que va a renunciar. Entonces, Gracienta, ¿te puedes saber qué haces tú aquí rogándole a las expopulares? Mira, que yo no le estoy rogando a nadie, inventora. Ah, sí. Entonces, dinos ahorita mismo a cuál de las dos pandillas quieres pertenecer, al de las reinas perdedoras o al de las duquesas ganadoras. Ay, niña, te la regalo con cacharro incluido. Llama chatarra. Ay, es lo mismo. No voy a perder todo el tiempo, niña, así que habla de una vez. ¿En qué bando quieres estar? Por mí le puedes ir haciendo una de las chaqueticas azulesas espantosas que ustedes usan, porque la chaqueta rosa y el dije de reina nunca los va a usar. Porque una reina no es quien quiere, sino quien puede. Es que lo que tienen de antipática lo tienen de lenta. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué me va a pasar que por su culpa se acaban de arruinar todos mis planes? Hubiesen llegado dos minutos después y ahorita sería parte de la reina. Pero no lo lograste, la sienta. Así que ten por seguro que por tu torpeza la vas a pagar bien caro. Imagínate, Marjo, ¡qué hermoso! Todos los alumnos unidos para salvar el colegio. Ay, no, Bárbara, yo no sé, pero a mí se me hace muy difícil imaginarme que de la noche a la mañana todo el mundo empieza a llevársela bien. Uy, es que esto es por una causa mayor. Son nuestros estudios. Además, nosotros vamos a conseguir la imagen más admirada, popular e importante del colegio para que sea nuestro símbolo de rescate de la institución. Ay, ¿y ese héroe quién será? Ay, ¿quién más? Mi tigre Arán. Mira, Marjo, ahí está, ahí estarán. ¿Qué sí? Ya mismo lo voy a convencer para que nos ayude. ¡Mi tigre! Ah, ya se enteraron. ¡Ustedes! Lo siento, piojosa, pero por ser tan tonta no solo acabas de perder la oportunidad de ser una de las reinas, sino que nunca en la vida serás una duquesa. Mira, bruja, ¿sabes cómo es la cosa? Aquí las únicas tontas son las amiguitas tuyas, saltarinas, que acaban de echar todo a perder y por su culpa no puedo hacer nada. ¿Y qué culpa tenemos nosotras de que tú seas tan lenta y tan gracienta? Bueno, a mí no me interesa de quién es la culpa. Ya yo me arrepentí de haberte dado la oportunidad de que fueras una de nosotras. Ay, que de que tú eres más falsa que un carro sumar. ¿No deberías mejor ir a reparar tus autos en vez de hacerme perder mi tiempo? O mejor aún, ¿por qué no te vas a llorar? Porque estoy segura que Arán cuando se entere de que no vas a ser una de nosotras no te va a querer ver ni en pintura. Es que esto me pasa a mí por salida. ¿Y sabes qué? Yo mejor me voy y no voy a hacer que se me pegue loca de esa hueca. Ya la gracienta no me va a molestar más. Ahora solo me falta encargarme de Terry y listo. Arán solo tendrá ojos para mí. Pues sí, Jorge y el tal Víctor asistieron al duelo y Gustavo y yo hasta nos sorprendimos, ¿sí? Y nos dijimos, vaya, parece que no son tan gallinas después de todo. ¿Crees que eso sea verdad? Ni una palabra. ¿Y entonces, qué pasó? Que se echaron para atrás cuando vieron lo que les esperaba. Les dio miedo y no quisieron pelear. Así que el gran Arán sigue siendo el único jefe de los tigres. ¡Tigres! ¿Por qué no les cuentas, Arán? ¿Qué era lo que nos esperaba? ¡Pues anda, Arán! Dile que nos pusiste a pelear con nuestros hermanitos. No, 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 olvídalo, Víctor. Este tipo no se los va a contar porque es cobarde. ¡Uy! Pero qué cobarde. ¿Vas a dejar que te digan así, gran Arán? ¡Ah! Digan lo que quieran, pero yo sé que me tienen miedo. Sí, sí, y por eso yo estoy aquí, para hacerte tragar tus palabras. ¿Por qué no vamos afuera y resolvemos esto? ¿O te da miedo? ¿Y entonces, Arán? ¿Te comieron la lengua y los ratones? Claro que no, desertor. Si tú quieres un reto, yo acepto, pero de verdad me da pena por ti porque parece que te encanta que te gane. ¿Tú ganarme a mí? Pues no sé cuándo. Además, siempre parece que tú pones a alguien al que te resuelva los problemas. ¡Uy! No sé si escuché bien, Arán, pero creo que te acaban de decir, ¡gachín! Basta de chácharas. Dígame el lugar y fecha, que ahí se va a ver quién es el verdadero miedoso. Muy bien. Este es el reto. Muchachos, ¿y toda esa gente? ¿Qué es lo que pasa? Son Arán y Víctor que parece que se están peleando por ver quién es el jefe de los tigres. ¿En serio? Ya va. ¿Víctor quiere volver a la pandilla? Sí, sí. Y le acaba de hacer un reto a Arán. Mira. Y se puede saber qué es esto. Una competencia limpia, Arán, con jueces, con público. Pero segurito que tú no sabes nada de eso porque a ti solamente te gusta jugar sucio, ¿no? Tú no te metas, bocón. Ya, 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 ya. Mejor terminemos esto de una vez. Dentro de tres días Arán, tú contra mí. Y en la pista se decide quién se queda con el puesto del jefe de los tigres. Ay, Rosa, menos mal que tú y yo sí somos pilas porque Cheril es tan buena gente que yo iba a aceptar a la mecánica de ser nuestra pandilla. Es que yo sabía que ella se traía algo entre manos. Aparte de grasa, claro está. Chicas, no se imaginan. Hay nuevas ofertas en la boutique de la plaza. El bello y elegante hijo del dueño de la ladería está aquí. Ojalá. Pero no, se trata de Víctor y de Arán. ¿Qué pasó con esos dos? Que se volvieron a pelear y ahora van a competir en una carrera de autos. ¿Qué? ¿En serio? Autos, velocidad, bellos pilotos. Qué emocionante. Será qué preocupante. ¿Y por qué? Porque el futuro ganador va a ser el líder de los tigres. Eso quiere decir que las reinas tendremos que escoger de qué lado estar. Exactamente. Mira, los tigres ahora están muy divididos y las reinas tenemos que pensar muy bien a quién vamos a apoyar. Lo único que no me gusta de esas carreras es que son demasiado arriesgadas. Ay, pobre Cheryl. Cuando se entere que el amor de su vida correrá peligro va a caer devastado. De largo a largo vas a caer tú cuando veas quién es el nuevo medonero. Hola, reinas. Bienvenidas a Soba Swing. Gabriel. Me pregunto por qué Gabriela está tan rara conmigo. ¡Ulalá! ¡Qué confusión! Desde que Eliana dijo que me gusta Alfredo me pongo muy nerviosa cada vez que lo veo. Ni siquiera sé qué decirle. ¿Y qué haces? Estoy escribiendo un poema en francés. Pero es que no encuentro ninguna palabra que rime con abu. 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 Eh, sí. Pero eso no es en francés. Ay, sí, tienes razón. Claro. Eh, ¿y tú? ¿Qué haces? Aquí, leyendo un artículo sobre construcciones orgoniales en Saturno. ¡Ah, qué interesante! Sí. ¡Ay! Se ve tan tierno cuando habla de extraterrestres. Me pregunto si él también pensara en mí. ¡Guau! Si los órgãos construyen pirámides en Saturno, ¿será que tenían comunicación con los antiguos egipcios? ¡Alice! ¡Alice! ¡Gabriela! Te tienes que atrever. ¡Alfredo! Ah, sí. Eh, cuando termines de hacer lo que estás haciendo, ¿te gustaría ir conmigo a la heladería? ¡Positivo, Gabriela! Eso es una idea inmejorable. ¿En serio? Eh, sí. Es más, podemos irnos ahorita si quieres. ¡Veintifín! ¡Ay, Mosaño! Tengo una noticia terrible. No aguanto más y me voy de mi casa. No, Alfredo, tú eres el único que me puede ayudar. ¿Y qué deseas tomar, mi reina? ¡Ay, deseo tomar un autobús y largarme de aquí! ¿Por qué? ¿Tardé mucho en atenderte? ¿Por qué no me avisaste antes? Me hubiese puesto mi peluca de gala. ¿Decías? Que ella quiere una merengada. ¿Ahora qué recuerdo? Pues no, no quiero ninguna merengada. Yo no quiero nada que venga de este señor. Ay, Vanessa, yo pensé que ya tú me habías perdonado. Pues te equivocaste. Exactamente. ¿Tú qué haces en nuestro territorio, Patiquín? ¿Se puede saber qué haces tú con este uniforme? No, 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 ya va. ¿Se puede saber qué haces tú hablando con mi chica? ¿Con tu qué? Ya va. Disculpen, yo creo que todo tiene una explicación. ¿Sabes qué? Yo no quiero que me expliques nada. Ahora mismo te quitas este uniforme y te largas de nuestro territorio si no quieres que nosotros te saquemos de aquí. Eh, Pato Cayo. Oh, eh, Pato. ¿Cómo está todo? Bueno, aquí, trabajando yo solo. Como siempre. ¿Y eso? ¿No ha llegado? Sí llegó, pero venía echando chispas y ahora se encerró en ese carro y no quiere hablar con nadie. Déjame ver qué puedo hacer. Suerte con eso. Dos. No estoy. No, es que siempre lo mismo. Uno quiere estar sola y no puede. No se puede ir por donde viene. Jame quieto. Va a ser difícil porque yo vivo aquí. ¿Y tú cómo? ¿Cómo entraste? ¿Por dónde te metiste? Todos los carros tienen sus mañitas. Así me dijo una amiga, ¿o no? ¿Ah? Bueno, sí. Pero esa maña no me la conocía. Eres un tromposo. Mira, Ros. ¿Qué? Sí, mando. Bueno, nada. Quería saber por qué estás aquí encerradita. Cuéntame. Mira, si tú quieres que te cuente un cuento, cómprate un librito, no sé, ¿sí? Ah, por Dios. Es lo mínimo que me merezco por el esfuerzo que hice de abrir este carro desde afuera. Sí, claro, por metiche que eres y tu regalado. Bueno, está bien, entonces yo me voy a ir. Ah, pero antes de irme, quería, bueno, quería compartir contigo que esta mañana estuve hablando con unos colegas y pues nada, simplemente me dijeron que cuando uno conversa los problemas con sus amigos simplemente pareciera que te pesaran menos. Pero eso es todo, quería dejártelo para que lo pienses, ¿ok? Ok. Ok, me voy. No, Víctor, mira, no te vayas, ¿sí? Bueno, yo sí te voy a contar lo que me pasó, pero si tú eres loco te ayudas. Mi boca está sellada. ¡Ay! Es que me da demasiada radio con la reina y la duquesa tonta esa que todo el tiempo se la pasan burlando a Cebi. Y lo peor es que tienen razón, ve, yo nunca voy a ser igual que todas las demás muchachas. Sí, tú no tienes por qué ser igual que las demás muchachas. Si tú eres única y especial. ¿Tú de verdad piensas eso? Claro que sí, Ro, por supuesto que pienso eso. Mira, dime tú, ¿qué chica sabe de autos de carrera, de motos o qué chica es capaz de darle un puño a un varón? ¡No! Y de pelucato es el perifollaje ese también. Ve, ves que sí eres única. Y justamente por eso quería hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Eso como? ¿Para qué? Bueno, mira que yo tengo pensado correr en el circuito de carrera encontrarán y antes de que él te lo pida yo quería que fueras mi mecánico. ¿Tú de verdad quieres que yo te ayude? Bueno, claro, Rosy, tú eres la mejor en eso. Además, yo estoy seguro que contigo de mi lado es muy difícil que pierdas. Así que, ¿qué me dices? Víctor, ¿puedes venir aquí un momento? Sí, tío, ya voy, ya voy. Bueno, te lo dejo para que lo piense. Cualquier cosa me avises, ¿ok? Ah, y ¿sabes una cosa? No quiero que pierdas esa sonrisa que tienes tan linda. No dejes que ninguna reina o duquesa te la quite. ¿Me lo prometes? ¿Seguro? Segurísimo. No, en chatarra, ¿tú viste eso? Víctor, si crees en mí, piensas que soy muy especial. Es que creo que esta vez Víctor sí se da cuenta que yo soy la muchacha que de verdad le conviene. No sabes lo contento que estoy porque por fin me dejaste tenerte a tu casa. Bueno, es que antes las cosas eran muchísimo más complicadas y ya entiendes por qué Candy era tan mentirosa. Lo importante es que ya todo eso quedó atrás, está aclarado que tú eres Cheryl y que el show de Hendrick va a ser el mismo para siempre. ¿Sí? Eso es lo importante que ya le dejamos todo claro a los directivos del canal porque yo te juro que no quería quitarte tu puesto, Hendrick. Yo eso ahora lo sé, dulzura, y te pido disculpas por haber desconfiado de ti. Disculpas, ¿para qué? No hace falta las disculpas, mira, basta con haberme traído a mi casa y muchísimas gracias, nos vemos mañana, ¿ok? No, 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 espérate que todavía no te he dicho lo que quiero decirte. Pero ahora que sé quién eres, me gustas todavía más. Ay, muchísimas gracias, Hendrick, mira, lo que dices me lago muchísimo, pero ahorita que vamos a ser compañeros de trabajo oficialmente, no me gustaría enredar las cosas, confundirlas. Pero es que yo no estoy confundiendo ni enredando nada, Cheryl, yo sé que tú eres la chica que me gusta. Hendrick, mira, yo estoy interesada en ti solo como un amigo porque de verdad yo no quise tener más problemas con Oriana, tú me entiendes, ¿verdad? Sí te entiendo, dulzura, y por eso te prometo que no te voy a presionar y estoy seguro que, que bueno, que poco a poco me voy a ganar ese corazoncito y tarde o temprano me va a dar una oportunidad. Cheryl, ¿qué haces tú con este tipo? y todos saben a quién respetan con estos tigres no hay quien se meta para estos reyes que están sus reinas. Y te cantan, te dirán, te dirán, que te dirán todos dirán, todos dirán papá, sí, glubi, 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 sí, glubi, glubi, papá, sí, glubi, 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 sí, glubi, que matan en la escuela y glubi, que gana la pelea que pueda conquistar y los chicos macadales y las chicas populares los tigres y las reyes siempre tienen a ganar todas las manos superar todos dirán glubi, glubi, sí, glubi, 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 todos dirán glubi, 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 Gracias.